Hola cadetes, ¿cómo están? Hoy hablaremos de Space Jam 2, la nueva entrega que continúa el clásico de los noventas que combina el humor de los Looney Tunes con la magia del básquetbol. Pero antes de todo déjenme recordarles que si no se han suscrito, corran ya a hacerlo, activen la campanita y compartan el video con sus amigos. Sin nada más que decir, comenzamos. Viajemos en el tiempo y transportémonos a 1996. Jordan acababa de hacer su gran regreso al deporte ráfaga a mediados de la temporada 1995, después de que se había retirado poco menos de dos años para jugar al béisbol. Sin embargo, en el momento en el que Jordan vuelve a las filas de los Chicago Bulls, se genera uno de los espectáculos mediáticos más grandes de la historia relacionados al mundo deportivo. Jordan, ya entrado en su madurez y habiendo ganado tres campeonatos en las temporadas anteriores a su retiro, regresó con un altísimo nivel a las canchas de la más famosa liga de básquetbol. El regreso de Jordan inspiró a ejecutivos y escritores de la Warner Brothers a escribir una película en la que explotaría, junto a Michael, este aclamado momento de su carrera. Sobra decir que fue todo un éxito comercial y seguramente fue parte importante de la infancia de un gran sector del público que pueda sintonizarlos. Space Jam no solo hizo muchísimo dinero y volvió a poner a los Looney Tunes en una increíble posición para sacar nuevos materiales, como lo fueron Doc Dodgers o la siguiente película live action de los personajes conocida como Looney Tunes de vuelta a la acción, sino que también puso a Jordan en un puesto muchísimo más alto en cuanto a popularidad del que ya tenía en ese tiempo, dándole tanto a él como al básquetbol en general la oportunidad de llegar a diversas partes del mundo, tanto así que entre su carrera deportiva, esta película y la filial de Nike e Jordan han hecho que la figura de Mike sea reconocida por fanáticos y no tan fanáticos de este deporte. Y es que Warner hizo de todo para mantener a la estrella en forma y constantemente entrenando para volver de lleno a la temporada regular, permitiéndole hacer uso de las instalaciones para tener partidos de práctica con estrellas del momento como lo fueron Reggie Miller y sus coprotagonistas Patrick Ewing y Charles Barkley, generando un mayor misticismo y expectativas alrededor del siguiente gran blockbuster del verano noventero. Con todo lo que les acabo de decir, es obvio asumir que una secuela estuvo en mente de los ejecutivos desde el día 1 de grabación. Jordan vendía más camisetas que nunca, los Air Jordan se agotaban a horas de su salida en tiendas deportivas y el hasta ese momento tricampeón era la figura de marcas internacionales como Gatorade y McDonald's y con esta inercia no podían dejar pasar la oportunidad. Pero lo hicieron. Jordan no estaba dispuesto a salir en una nueva entrega, y es que si bien la estrega de Chicago era conocida por su ego y por ser alguien poco accesible a puertas cerradas, esta razón estaba mayormente relacionada con la concentración del atleta y su apretada agenda. Un Jordan más maduro, que podría mantenerse como el jugador más dominante de toda la liga, necesitaba invertir tanto tiempo como le fuese posible a continuar entrenando, y la película continuó postergándose hasta que Warner decidió realizar la ya antes mencionada de vuelta a la acción, con la estrella del momento, Brendan Fraser. Jordan pasó a retirarse de nueva cuenta y sin ganas de volver a filmar una película, los fans comenzaron a especular por años quién sería el nuevo jugador estrella que podría continuar con este legado. Durante mucho tiempo se barajaron nombres como Alan Iverson y Kobe Bryant, pero nunca se consolidarían sus participaciones con las de las costrellas animadas. Y es finalmente después de 15 años del estreno del filme original que Warner pensaría en LeBron James, reciente campeón de la NBA con el Miami Heat y nuevamente nombrado jugador más valioso de la temporada regular. Este estaba directamente interesado en grabar la película con Vox Bonny y sus amigos, pero parecía que esta película continuaría con una maldición que no le permitiese su estreno, ya que entre los numerosos cambios de escritores y directores, más la apretada agenda de la nueva figura de la NBA, no sabríamos nada de la esperada película hasta 2015, cuando LeBron finalmente firmaría un contrato con Warner después de las buenas recepciones por su atracción en un rol menor en la película Train Greg y un par de anuncios publicitarios entre los Looney Tunes y estrellas que han firmado con la marca Jordan, como lo eran Blake Griffin y Jimmy Butler. Esto nos devolvió la esperanza de poder ver pronto lo que estaba planeando Warner para enterarnos que en realidad no estaban planeando nada. Space Jam 2 pasaría a segundo plano de nueva cuenta y ahora debido al proceso de compra de la gigante de telecomunicaciones AT&T para adquirir Time Warner y todos sus derivados, lo que pondría en espera una vez más la producción. Finalmente a principios del año tendríamos buenas noticias de donde se nos decía que ya se había filmado parte de la película durante el anterior off-season, confirmándonos que estarían presentes las estrellas Anthony Davis, Damian Lillard, Clay Thompson y Kyle Kuzma, interpretándose a ellos mismos, así como Don Cheadle en un papel no identificado hasta el día de hoy. Además LeBron James nos confirmaría que esta película no va a ser una secuela y que ahora sería una historia independiente y un posible reboot. De nueva cuenta, más tarde este año el perfil de Facebook de Warner cambió su foto de perfil por una imagen con el título de la película que se confirmaría como Space Jam un nuevo legado, acompañado de algunas filtraciones posteriores donde veíamos a diversos villanos de las películas de Warner asumiendo algunos papeles antagonistas de la película. Hasta ahora sabemos que estos personajes serán Voldemort, villano principal de la saga Harry Potter, el payaso Pennywise de la adaptación del bestseller escrito por Stephen King, el payaso rey del crimen de Ciudad Gótica, el Guasón y la malvada bruja Teodora procedente del mago de Oz, además de la máscara fungiendo el papel de árbitro en el juego principal que podremos ver en la película. Si bien no se nos ha confirmado quién interpretará a estos personajes, se ha dicho que Jim Carrey volverá al menos en voz como el usuario de la máscara, y esto nos podría ayudar a asumir que es probable que tengamos a los intérpretes de algunos personajes al menos como actores de doblaje para sus homólogos ficticios. Por lo que podríamos asumir que Ralph Fiennes, Bill Skarsgård y Mila Kunis podrían también volver en sus respectivos papeles recientemente interpretados, dejando la cuestión de si el que doblará la voz del Joker será Jared Leto, Joaquin Phoenix o la habitual voz en caricaturas y videojuegos Mark Hamill. Sin embargo hasta ahora es todo lo que sabemos, acompañado de la noticia de lo que por el momento es la fecha oficial de estreno, siendo en julio de 2021, empalmándose con el 25 aniversario de la película original. Pero después de este pequeño resumen mediático sobre lo que ha transcurrido de una película a otra y sus problemáticas de grabación, es hora de hablar de lo que yo considero como las posibilidades en cuanto a la trama que podríamos ver en la película y cómo podrían desarrollarse algunos personajes. La propuesta inicial de esta trama que muchos fanáticos habíamos barajado por años era la posibilidad de que LeBron James fuese puesto dentro de una posición donde por una u otra razón terminara fichando con los Monsters. Esto gracias a su fama de constantemente cambiar de equipo en la búsqueda de perseguir el anillo de campeón. Pero siendo realistas esta posibilidad está lejos de ser posible, ya que hasta ahora sabemos que siendo un reboot no tendría por qué estar directamente ligada con la trama original de 1996. Pero en caso de que esto fuese así, los Monsters terminaron la anterior película siendo buenos y devolviendo los poderes de los jugadores por voluntad propia. Ahora, sabiendo que las posibles antagonistas de la saga sean los ya mencionados villanos pertenecientes a Warner Brothers, yo asumo la siguiente teoría. Ron Chido, interpretando al dueño del corporativo Time Warner, al ver la oportunidad de alcance que tiene el baloncesto de la NBA para promocionar productos y como medio de entretenimiento, busca adquirir la liga entera con tal de reformar aspectos financieros que le permitan lucrarse descaradamente de los jugadores y franquicias, llenando los uniformes de patrocinadores y obligando los jugadores a ir a firmas de autógrafos incansables y a eventos como fiestas de cumpleaños y pláticas motivacionales. Sin embargo, las negociaciones nunca se concretan y descubrimos que el secreto de su ambición está en que él siempre quiso entrenar baloncesto profesionalmente, siendo un gran prospecto. Sin embargo, su esfuerzo se ve opacado por la creciente figura de preparatoria Lebron James, quien finalmente se convertiría en estrella mientras él sería ignorado y a falta de becas deportivas, sería mandado por sus padres a la escuela de negocios, jurando volverse un poderoso hombre de negocios con tal de un día vengarse de Lebron James y el baloncesto en general. Cuando no les ha permitido comprar la liga, decide intentar comprar a los Lakers con tal de arruinar la carrera de Lebron y decide apostar al control del equipo en un juego de baloncesto contra el actual presidente de operaciones Magic Johnson. Si los Lakers ganan, Chidu dejará al equipo en paz y prestará los servicios de Warner para transmitir juegos de la liga. Pero si pierden, Don podrá adquirir el equipo y todos sus derechos comerciales. El personaje de Chidu busca jugadores que se sumen a su causa, pero al ver la negativa de esto se da cuenta que los villanos de Warner buscan tener más espacio de transmisión y tomar más fama, por lo que estos le proponen jugar contra los Lakers, además de lesionar a sus integrantes y reclutar por medios oscuros a figuras de la liga que complementen el equipo, a cambio de tener un show de villanos en horario estelar que reemplace el contenido de los Looney Tunes. Chidu la acepta y por un lado, diferentes integrantes de los Lakers son lesionados en extrañas situaciones, mientras que por conjuros de la bruja Theodora y de Voldemort, Klay Thompson y Damian Lillard aceptan sumarse a la malvada causa. A la par, el mundo de los Looney Tunes comienza a ser desmantelado sin previo aviso, y Vox busca explicación alguna, a lo que un miembro del staff le explica que los villanos de Warner reemplazarán sus shows y tienen dos días para desalojar, quitándole la zanahoria de sus manos a Vox. Vox ve de lejos al Joker siendo maquillado y arrojando un periódico que vuela hacia la cara de Vox, quien lee un encabezado con el título de los Lakers lesionados y el anuncio del juego contra el equipo The Time Warner. Y así, es que Vox Pony y sus amigos buscan a LeBron James con la finalidad de ayudarlo a ganar el partido y que ninguno de los dos pierda su querido hogar a manos de sus respectivos villanos. Esta teoría, si bien la saqué casi sin fundamento si es totalmente original, explicaría cómo otros dos miembros de los Lakers como los Ron Davis y Kage Kuzma tienen papeles confirmados en la película y cómo algunos de los villanos podrían interactuar para generar el contacto entre los Looney Tunes y el equipo Angelino. ¿Qué creen ustedes, caetes? ¿Ustedes esperan esta película? ¿Creen que Blake Griffin o Jimmy Butler harán cameos relacionados a sus apariciones anteriores con los Looney Tunes? Dejen sus teorías en los comentarios y no olviden darle like al video y apoyarlo muchísimo. Compártanlo con sus amigos. Y no olviden activar la campanita. Muchísimas gracias por el apoyo. Hasta pronto. ¡Gracias!